No sé, un minuto, dos minutos, para que tengan a su disposición su fonendoscopio. Mientras yo voy proyectando. ¿Ya están todos listos para comenzar la clase? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a comenzar sobre el examen físico y las técnicas de exploración. Ya este dibujito, ustedes ya lo tienen, como la doctora está comenzando a hacer el examen físico. En la historia clínica hicimos todo lo que es la anamnesis, hicimos la filiación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos. Antecedentes pediátricos, ginecológicos, si es mujer o la paciente. Y anamnesis por sistema, luego comenzamos con el examen físico, donde se les enseñó que se hace toda la parte general, primeramente. El examen estamos mirando, comenzamos con la inspección, que miramos todo lo que es estado general, posición, fascia, actitud, lesiones de piel, las uñas. Luego nos vamos a signos vitales. En signos vitales, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Tenemos que hacer talla, peso del paciente. Luego comenzamos con el examen físico de la parte de cara, cara y cráneo, ¿no? Ver cómo están las cejas, color desde el cabello, ya dijimos varios colores. Luego pupilas, nariz, posición de la nariz, boca, tamaño, ¿no? Eso a la inspección. Nos vamos a cuello, ahí en cuello tenemos que ver la parte anterior, lateral, posterior, solamente mirando. No estamos tocando nada todavía. Luego de terminar todo lo que es la inspección, nos vamos a ir a la palpación, percusión y auscultación. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, en este dibujo vamos a observar la palpación. Eso significa que ya nosotros tenemos que examinar mediante la sensibilidad que nosotros pongamos y hagamos el examen del paciente. Y vamos a decir, por ejemplo, que en la palpación tenemos, utilizamos una mano o dos manos, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver que la palpación puede ser directa o indirecta. La directa es donde nos permite explorar por medio del tacto, el medio de las paredes, toda la parte normal y patológica que tenga en el cuerpo el paciente. En cambio, la palpación indirecta nos ayuda o nos permite explorar todos los conductos de las cavidades naturales, donde la mano no puede entrar, ¿ya? Ni el dedo, nada. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Instrumentos. Por ejemplo, sondas, endoscopía digestiva, porque no podemos ver. Ya, cateterismo. Esas son las palpaciones indirectas. La técnica para hacer una buena palpación. Después de la inspección, va seguida la palpación. Primeramente, las manos. Las manos no tienen que estar frías ni calientes, o sea, tibias. Si está fría en esta época de invierno, entonces yo caliento mis manos, porque si mis manos están frías, le pongo en el cuerpo del paciente, uno, que es incómodo, otro, que me altera completamente la sensibilidad, y antes las señoritas en especial. O sea, las mujeres. Las mujeres tenemos uñas largas, porque se ven bonitos, pero acá la doctora, cuando uno ya comienza a hacer prácticas hospitalarias, lo primero que vuelan son las uñas. O sea, las uñas bien cortadas. ¿Por qué? Porque si yo voy a palpar, puede que mi uña vaya y el paciente va a decir, ay, no por dolor, sino por lo que le estoy metiendo mi uña. ¿Ya? Entonces, manos tibias, uñas bien cortadas, tenemos que palpar y no comprimir. O sea, yo tengo que palpar suavemente, no tengo que estar comprimiendo. Hay maniobras que voy a utilizar otra mano que me va a ayudar a poder penetrar, pero primeramente, si yo hago un i, solamente voy a ser suave. Toda la parte de la superficie que yo voy a examinar, tengo que ir con las manos bien suavecitas. ¿Ya? Vamos a ir explorando. Por ejemplo, ese es un método de palpación, que después vamos a ir explicando. Los tipos de palpación. Entre los tipos de palpación tenemos la palpación unimanual con una sola mano y la palpación bimanual con las dos manos. Yo utilizo una o las dos manos. ¿Cómo es la palpación unimanual? Para la exploración del tórax, por ejemplo, abdomen, puede ser, la palpación unimanual, puede ser superficial o profundo. En cambio, la palpación bimanual que necesita las dos manos, vamos a utilizar una que pueda ser la activa, que va a ir a sentir el cuerpo. Imagínense que esto sea el cuerpo del paciente. Entonces, esta es mi mano, va a ser la que va a palpar. Y la otra mano es la que va a ayudar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir palpando, puede ser fracturas de costilla, los crépitos, que nos van a permitir hacer la diferencia dependiendo de la maniobra que yo voy a utilizar para la exploración. Hay muchas maniobras que vamos a aprender a medida que vayamos avanzando los temas, que son, por ejemplo, una de ellas, ampliación de la CEGUE, que se llama. Ahí tenemos una palpación unimanual, que comenzamos siendo palpación superficial. Fíjense la forma que uno tiene que poner las manos, las manos rectas, un poquito encurvadas para comenzar a hacer la palpación. Luego tenemos la palpación bimanual, que aquí ya podemos hacer una palpación profunda, pero con la mano que va a palpar y la otra que le va a ayudar a hacer la compresión. Aquí tenemos otra palpación profunda, bimanual, que la mano derecha, por ejemplo, está palpando la parte anterior y la mano izquierda, la parte posterior, buscando el riñón. ¿Para qué se utiliza esta palpación? Por ejemplo, primero vamos a relajar la pared. Vamos a crear un apoyo y resistencia. Vamos a ayudar a favorecer la penetración de la mano. O sea, estamos hablando de la palpación bimanual. Bimanual. Estas técnicas son de la bimanual. Y cuatro, vamos a investigar muchos signos. Por ejemplo, la oleada cítica de Morgan. ¿Por qué? Porque voy a utilizar las dos manos. Una mano va a ser la palpatoria y la otra juntamente combinada, también llamada, donde hacemos la percusión. El tacto digital. También se considera palpación digital. Estas pueden ser simples, dobles o combinadas. Por ejemplo, la simple, ¿cuál es? Es cuando voy a examinar cavidades, como ser la faringe, vagina, la mujer y recto. Entonces, estoy haciendo una palpación digital. Estoy utilizando dedos. Y la doble, se palpa dos cavidades. Por ejemplo, puedo estar examinando vagina y recto. Y la combinada, que voy a ir a utilizar, las dos manos, bimanual, donde yo puedo estar examinando la región de vagina en la mujer. Por ejemplo, una mujer embarazada. Y estoy viendo altura uterina para ir a ver la dilatación de cuello uterino. Entonces, esa palpación que es tacto digital combinada. Ahí tenemos la palpación unimanual y bimanual. Esta también es otra palpación bimanual que estamos examinando tiroides. Esta es otra palpación bimanual en las luxaciones de cadera. Aquí hacemos las maniobras. Más allá vamos a ir aprendiendo qué maniobras se utilizan para ir palpando. Aquí hay una maniobra de Ferguson o prueba de Patrick. Aquí también es una palpación que estoy haciendo para tomar la presión arterial y utilizo mis manos. Después de hacer la palpación, vamos a ir a la otra maniobra que es la percusión. En la palpación utilizábamos la sensibilidad de nuestras manos. Aquí ya utilizo golpes. Es el examen que consiste en golpear suavemente la superficie del cuerpo para obtener sonido. Se utiliza la topografía de las regiones, comparando siempre los sonidos. Si voy a ir a percutir el pulmón derecho, puedo ir a hacer también el pulmón izquierdo y hago comparativo para escuchando los ruidos. Entre estos métodos tenemos el inmediato o directo y, por ejemplo, ¿cómo sería el inmediato o directo? Aquí utilizamos los dedos, los dedos en forma de gancho, fíjense ahí, en forma de gancho, o mano de comadrón, llamado también. Se utiliza para chapoteo gástrico y pulmonar. Utilizamos los derrames pleurales. El de resorte. Utilizamos el dedo índice y juntamente con el medio. Miren, de esta forma. Y percutimos la pared. Digamos, si esta es la pared, yo percuto de esta forma. Percuto. También puedo hacer la pared abdominal en los derrames peritoneales. Tercero, sería el medio o dígito digital de Yerda. Este es uno de los métodos más utilizados que me imagino que ustedes se lo van a aprender y van a utilizar. En esto, utilizamos el dedo percutor en la superficie del cuerpo y el dedo medio o índice de la otra mano. Dependiendo si somos derecha o izquierda la habilidad que tenga el médico. Por ejemplo, este es el cuerpo del paciente. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer de esta forma. Ustedes hagan lo mismo. Utilicen una superficie plana y ponen su dedo de esta forma. Solamente el dedo medio, el dedo medio, van a apoyar los demás libres. ¿Lo ven? Más o menos, ¿cómo sería? Sí, doctora. Entonces, hagan lo que yo estoy haciendo. Solamente esto apoyan. Y el otro puede ser dedo medio o índice. Entonces, yo, en la primera falange, en la primera que ven en la articulación, voy a hacer los golpes. Uno, dos, tres. ¿Ya? Y voy a ir a escuchar. A ver, vamos a ver con esto. ¿Qué ruido hago? Miren. ¿Se escuchó? Sí. Tres. A ver, practiquen un momentito, porque esto es lo que les cuesta. Les cuesta elevar los demás dedos y el otro poner en la base. A ver, Kelly, Valverde, muéstrame lo que está haciendo. ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? A ver, muéstrame así, así como. Muéstrame en una hojita. No importa que se equivoque, es ahora que se tiene que equivocar y yo le voy a corregir. Kelly, no tenga miedo. Es que no tengo donde apoyar mi celular. Ah, está en celular. Ya. A ver, otra persona. Felipe. ¿Qué ruido? Este, Kelly. Kelly. ¿No tiene un libro grandote o una botella y ahí lo apoya su celular? Eso. Yo lo que quiero es que practique. A ver, Felipe, muéstrame sus dedos. Ya. Kelly y Felipe, hagan esta forma. Muy bien. Apóyelo, apóyelo. Ya. Ahora, con su otra mano, fíjese, Felipe, mi mano. Fíjese, mire cómo voy a hacer. Esta vez lo tenemos que hacer suavecito. No es que sea del otro equipo. Ya. Suavecito. Así. Haga de esta forma. Ya. No es que sea de esta forma. Ya, pero haga, haga un solo dedo. Ya. Mira. Ya. Ahora ponga su otro, su otra mano a la superficie. Ahora golpee la primera falange. Uno. Haga de nuevo así. A ver, vamos a ver si me pueden ver. ya. Mire, mire, Felipe. Uno, dos, tres. Que suene. Sí, suena, doctora. Ya. A ver, Kelly, muéstreme. A ver, de nuevo, Felipe. Es que estoy con celular. Pónganlo a un ladito el celular. Pónganlo. Es que fue esta, joven, no es practicada. Porque cuando estén al lado del paciente se van a olvidar y van a decir ¿cómo fue lo que nos dijo la doctora? Doctora, ¿esto se golpea con el dedo medio? Sí, mejor que con el dedo medio. Porque si lo hace con este también puede hacer. Por eso, dependiendo de la habilidad, pero, pero, teóricamente es con el dedo medio. Rita, a ver, háganlo Rita. Estaba mirando. Yo cuando pasaba mis clases presenciales de uno en uno les iba haciendo porque esto es lo que cuesta. A ver. Génesis. Génesis. No. De su mano que está apoyando, eso muy bien, levante los demás dedos. No tiene que haber ninguna interferencia. Levante, todo el talón levante. Ahí, ahí, mire, libre tiene que estar los demás. Lo único que dejo es el dedo. ya. Ahora, tenemos que hacer sobre una superficie para escuchar los sonidos. Si es que están en su mesa, si es que están en su mesa, apoyen en la mesa y golpeen. Fíjense lo que se va a escuchar. ¿Escucharon? Eso es lo que suena en la mesa. A ver. No, no, Rita, Rita, fíjese mi mano, el que va a golpear. Así. Suavito. No, 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 no sean tensos. No hagan así, porque si hacen así no va a ir bien el ruido. Tiene que ser libre la mano. Ya, ahí, ahí. Doctora, golpeamos el dedo medio al otro dedo medio. El dedo medio de la primera falange. El un dedo medio golpea al otro dedo medio, ¿así, doctora? Sí, ahí, mire, así, le está golpeando, aquí. O sea, coloco sobre la base y con la otra mano, ahí. Sí. la una mano es el percutor y el otro es el flexímetro. Ahí. Ya. Ya. Bueno, ya entendieron, me imagino que todos ya han entendido. Sigamos. Sí, doctora. Sí, ¿no? Con el dorsal de los dedos, los dedos flácidos se van a golpear rítmicamente suavemente, pero esto ya lo puedo hacer de esta forma. Miren, ahí. Nada más. Puntiforme, puntiforme que hago todos mis dedos en uno solo. Se aplica en el extremo de las falanges terminales o del dedo flexímetro. Los restantes van separados, dice, ¿no? Van a ser como si estuvieran amortiguando las vibraciones. La orto-percusión digital de Pledge es otra que tienen que saber. Esta orto-percusión utilizo para lugares que no pueden entrar mi mano. Por ejemplo, esta, esta mi mano que voy a hacer la dígito digital puede entrar a tórax, ¿no? Tórax posterior, abdomen. Pero hay ciertos lugares que no puedo utilizar. Por ejemplo, en la región supraclavicular, no puedo, toda mi mano ahí no puedo levantar mis dedos. O en la región axilar, no puedo poner toda mi mano, ¿no? Entonces, para esas dos regiones utilizamos la orto-percusión de Pledge. Que, que esto cambiamos. El dedo medio, por ejemplo, para que vean, tiene que estar de esta forma. ¿Lo ven? Así. Así. Ya no de esta, en de cúbito. Recto. ¿Ya? Entonces, en esto voy a hacer la percusión en la parte superior. La orto-percusión. La última sería la percusión o saltón de Newman. Esto se aconseja golpear rápidamente y retiramos el dedo percutor en una sola. ¿Ya? Para obtener un sonido que se dice que puede ser un golpe ligero, seco y elástico. O sea, de esta forma. No es más. ¿Ya? Saltón. ¿Puede repetirlo, doctora? Lo repite, por favor. la percusión o saltón de Newman. En esto vamos a golpear rápido ahí y dejo que el sonido vaya. El sonido tiene que ser muy ligero, seco. ¿Ya? No hay más. En cambio, en los otros hago uno, dos, tres para escuchar mejor. Uno, dos, tres. Siempre tratemos de hacer y no hagamos así. ¿Ya? Hacemos con espacio para que pueda escuchar mejor. En cambio, en el de saltón de Newman solamente hacemos un solo sonido. En esta percusión, como ven aquí el dibujo, es la dígito digital. Fíjense la posición de los dedos y la mano que va dirigida para hacer el sonido. Veamos qué características vamos a hacer. ¿Qué ruido voy a ir a buscar? Es esta percusión tiene que ser suave, muchas veces superficial y tratemos de hacer el mismo golpe. No voy a hacer esto. No. Tengo que hacer con un solo una fuerza para que me dé el mismo sonido. ¿Por qué se producen los sonidos? Son vibraciones que van a ocurrir en el cuerpo que nos van a dar un sonido y depende mucho del médico, de la audición que tenga el médico. El médico tiene que tener los cinco sentidos cien puntos porque porque si yo tengo una autitis por ejemplo una disminución auditiva ahí estamos fregados porque no voy a escuchar y es importante para el médico escuchar ver tocar ¿ya? Entonces son estimulaciones de sonidos y ruidos que vamos a ir a percibir. Por ejemplo ¿qué ruidos voy a ir a buscar? Tenemos aquí un sonido mate por ejemplo yo puedo decir a la percusión se escucha matidez en la región de las bases de pulmón derecho ¿ya? Más o menos entonces por ejemplo el sonido mate voy a encontrar en órganos que no tengan aire donde ahí es músculo hígado esta matidez se asemeja al ruido de la madera por ejemplo si están en su escritorio hagan esto ese es el sonido mate ¿ya? es un ruido pétreo ¿no? o hídrico al sonido que llega a ser más breve de tonalidad alta es breve fíjese es corto pero es fuerte ¿ya? en cambio el sonido timpánico se obtiene por ejemplo en órganos huecos como ser estómago intestino ¿y eso por qué? por la presencia o la tensión de gas en la cavidad entonces por ejemplo esta mi caja tengo una caja que que está hueca o sea hay vamos a ver otro que que pueda vibrar como timpanismo no es no es como esto fíjense la la madera y el timpanismo o sea vibración hueco tiene que estar una cavidad hueca entonces en esto vamos a escuchar timpanismo intestino y estómago otros ruidos sería el sonido claro o resonante pulmonar se obtiene en pulmón con aire pero con parénquima fíjense que no es igual al timpanismo este sonido es fuerte resonante y tiene baja tonalidad y rico en armonía o sea se habla también de ruido claro el sonido metálico se asemeja al timpanismo pero como si yo estuviera apretando una pelota de goma ruido de olla o cascada de la ENET al percutir por ejemplo tórax en un paciente con tuberculosis vamos a asemejar a un ruido de apretón de las manos si digamos por ejemplo ustedes apretan pero hagan de esta forma que haya sonido apretan y esta cavidad va a provocar sonido eso se llama el ruido de oleada de cascada de la ENET esto es por la presencia de aire que se encuentra en los pulmones o también cuando hay un llanto de un bebecito y ustedes escuchan también se puede asemejar en los niños el ruido de la percusión ¿cuáles son las cualidades de los sonidos? por ejemplo vamos a interpretar según la intensidad vamos a ver la fuerza que el médico está obteniendo o está provocando golpeando la masa muscular y va a depender mucho de la constitución anatómica de nuestro paciente eso nos puede cambiar la intensidad del sonido este puede ser fuerte o puede ser débil la altura o tono depende de la frecuencia que puedo utilizar y nos puede dar estos sonidos graves o bajos pueden ser un ruido mate que puede ser muy alto y vamos a ir comparando con otros equipos que se llaman diapasón según el timbre del sonido vamos a ver la calidad del sonido y el oído del médico según el tono y la intensidad porque puede ser que dos compañeros vayan a escuchar por ejemplo yo cuando les enseñe los ruidos pulmonares y digan bueno vamos a escuchar a nuestro papá y el uno va a decir uy el murmullo vesicular apenas se escucha el otro va a decir no se escucha muy bien el murmullo vesicular fíjense que depende de la persona que esté escuchando para interpretar los sonidos no es igual el uno con el otro según la duración en relación a la intensidad y amplitud de las vibraciones y la elasticidad de los tejidos de cada paciente lo último auscultación es el método de exploración que consiste en aplicar el sentido del oído acá es los oídos donde más tenemos que utilizarlo tenemos que cuidar nuestros oídos por ejemplo aquí tenemos el fonendoscopio este fonendoscopio tiene unas perillas unas perillas que estas perillas tenemos que desinfectar siempre para poner a los oídos y no prestemos si es que yo tengo que prestar mi fonendoscopio por favor agarran una torundita de algodón lo desinfectan porque el médico por prestar su fonendoscopio se enferman de otitis media y después quedan sordos y ustedes saben que nosotros tenemos que tener buenos oídos para escuchar los ruidos bueno entonces vamos a a ver entonces el ENED nos enseña a utilizar el estetoscopio o el fonendoscopio miren cómo van utilizando y agarrando el fonendoscopio a ver por ejemplo ajá miren la perilla miren la perilla la perilla puedo acomodarlo y estar recto pero no yo tengo que poner por ejemplo esto es la campanilla esta es una campanilla y esta es otra pediátrica pero yo cuando voy a auscultar a un paciente mayor la campanilla tiene que mirarme a mí entiende o sea de esta forma miren esta campanilla hago que me mire a mí entonces me voy más arriba y los auriculares tienen que estar para afuera ¿no ven? para afuera así ¿por qué? porque la ubicación anatómica de nuestro oído es de atrás para adelante y de afuera para adentro entonces tengo que utilizar y poner una vez que pongo en mis auriculares voy a hacer la prueba si es que está conectado o no porque se puede apagar y se puede conectar entonces hago suavemente no voy a golpear porque si no se van a volver sordos hago suavemente así suavecito y voy a ir a escuchar por ejemplo acá si yo lo apago por más que golpee no voy a escuchar muy bien muchas veces ocurre que cuando no llegan a hacer la prueba de su fonendoscopio y el fonendoscopio está apagado y quieren escuchar no van a escuchar nada nada porque está bloqueado entonces tienen que hacer la prueba esas son las recomendaciones para saber utilizar el fonendoscopio bueno vamos a ver los tipos por ejemplo el directo es que no vi donde lo abre no lo encuentro en mi fonendoscopio ya ve su qué clase de fonendoscopio si me muestras tu tu cámara en tu cámara yo te indico sí perdón ahora sí ya ya me ven no no la veo melisa cada vez melisa pero ya active la cámara ahora sí ya ahora sí ya muy bien fíjese aquí agarra y y y mueve ah ok esto ah eso muy bien eso sí mueve y ahí se puede se puede activar la campanilla pequeña a ver haga la prueba ah sí muy bien muy bien muy bien no lo haga muy fuerte le va a doler los oídos sí gracias doctora seguimos los tipos que es directo y los indirectos los directos ¿cuál sería? se aplica directamente la oreja hacia el cuerpo del paciente eso es cuando no tengo fonendoscopio por ejemplo yo ya soy médico y bueno fui a la casa a visitar a mi tía y cuando mi tía pues cayó al piso y y bueno todos saben que uno es médico entonces dice a ver fíjate cómo está entonces no tengo fonendoscopio no tengo nada pero sí tengo la habilidad de saber escuchar entonces voy a poner mi oreja al área cardíaca y para para escuchar si hay latidos cardíacos entonces utilizamos directamente el oído hacia el cuerpo del paciente vamos a escuchar dice o ruidos muy claros puros e intensos pero como ahora ya tenemos ya nuestro equipo pues se llama los tipos indirectos o mediatos que utilizamos fonendoscopio o estetoscopio es el más empleado pero acá para utilizar este fonendoscopio yo tengo que estar en un lugar silencioso para poder escuchar mejor los ruidos hay otros equipos que se llaman PINAR que van a conocer que utilizan en la maternidad en los centros donde atienden a la mujer embarazada que es para escuchar la fetocardia también hay otros servicios como ser emergencias en servicios de UCI en servicios de terapia intensiva que ya nosotros escuchamos sí efectivamente escuchamos también la ocultación percusión todo pero ya nosotros utilizamos mucha máquina entre esos tenemos el monitor el monitor cardíaco donde nos mide la frecuencia cardíaca el electrocardiograma nos mide saturación de oxígeno nos mide presión arterial por hora nos mide saturación de oxígeno nos mide frecuencia respiratoria entonces la máquina casi es muy importante para nosotros que sería el monitor cardíaco después utilizamos los métodos complementarios entre estos vamos a utilizar generalmente una exploración clínica para que tengamos un diagnóstico definitivo entre los análisis pueden ser de laboratorio gráficos pueden ser laboratorios específicos para determinadas enfermedades lo que más tienen que ustedes aprender que cuando ven por primera vez a un paciente pídanle un hemograma completo donde ahí vamos a ver toda la fórmula blanca fórmula roja glicemia vamos a descartar que el paciente sea diabético creatinina que no tenga problemas renales perfil lipídico en especial a los gorditos no se olviden de pedir perfil lipídico colesterol triglicéridos pruebas específicas renales hepáticas transaminasas bilirrubina fosfatas alcalina orina podemos pedir hasta un cultivo si es que tuviera algunos síntomas que pueda yo pensar en una infección urinaria en los varones mayores en los hacer pruebas específicas de próstata o parasitológico cuando yo pida un copro mejor pidan un seriado tres o sea nunca pidan uno solo siempre seriado tres pruebas luego vamos a pedir una radiografía de tórax en esta época que estamos viviendo aparte de todos los laboratorios pedimos su radiografía y tomografía de tórax muchas veces la tomografía de tórax nos ayuda más que la PCR porque a veces la PCR tengo que esperar dos dos días o 24 horas pero en cambio la tomografía es inmediata y yo ya puedo estar haciendo el tratamiento endoscopía ecografía resonancia magnética dependiendo de la patología o que yo quiera pedir hay otros estudios más específicos que a medida que yo piense qué es lo que pueda tener el paciente yo voy pidiendo pero que ustedes aprendan a pedir un hemograma una glicemia una urea cretinina un examen de orina y un copro para comenzar está bien no se olviden a las personas varones mayores de 40 años todo el perfil lipídico hay que pedir el extrocardiograma porque ya tienen problemas cardíacos peor si son gorditos los triglicéridos y colesterol esos son una bomba de tiempo ya hay que tener mucho cuidado todos tenemos papás todos tenemos mamás que me imagino que ya están mayores de 35 años hombre mayor de 40 o mujer mayor de 40 guía tienen que tener todo esto laboratorio casi nadie nadie ni nosotros mismos los médicos a veces nos preocupamos un poquito por nosotros mismos pero siempre tratamos de enseñarles que hagan las cosas bien somos muy descuidados con nuestra persona a veces nos creemos que que bueno que estamos sanos pero sin embargo podemos tener alguna patología por hallazgos muchas veces por una ecografía abdominal se han encontrado que las personas tienen cuatro riñones tres riñones una destrocardia lo que a veces uno no piensa ¿no? bueno sigan ah no ya se terminó un tema muy bonito que esto les va a servir para toda la vida practiquen todas estas pruebas que estamos haciendo y desde el día miércoles comenzamos la